... Sin duda siempre es un deleite cuando él está en nuestro tango en la Bahía, cuando está pisando este escenario, es un exponente del folclore, una de las voces más maravillosas que he escuchado sin lugar a dudas en el último tiempo. Estamos hablando de este exponente increíble, máximo, que siempre lleva con mucho orgullo Bahía Blanca, su hermoso general Daniel Serri. Estamos hablando de Maxi Vanegas. Fuerte el aplauso para Maxi, bienvenido Maxi. Gracias por acompañar. Un placer nuevamente estar aquí, una alegría enorme. Zambita cuando quiera, maestro. Vamos con esa Zambita entonces. Una carta de amor, yo me jugué el corazón en las manajas del tiempo. Y no esperaba este adiós, aunque lo niegue a tu voz, me va gritando el silencio. Y no esperaba este adiós, aunque lo niegue a tu voz, me va gritando el silencio. Buscando algo más allá, tu luna nueva se va, dejándome para siempre. Pero en mi cielo tendrás, después de la oscuridad, la luna en cuarto creciente. Pero en mi cielo tendrás, después de la oscuridad, la luna en cuarto creciente. Dicen también que alguna vez serás mi flor amarilla. Y olvidaré que el ayer, tu recuerdo, mi piel, se cubrirá de gramillas. Desde el naufragio, mi piel, aunque no puedas creer sangre, es solo la orilla. ¡A la que falta, Chango! ¡Muchas gracias! Por más que no volverás, a mí me gusta soñar, que tu calor me despierta. Y por si acaso no vas, la puerta de mi ansiedad se va quedando entreabierta. Y por si acaso no vas, la puerta de mi ansiedad se va quedando entreabierta. No me hace falta llorar con la tristeza mortal que me ha causado tu olvido. Yo no te puedo negar que el verde de mi nogal está en haberte querido. Yo no te puedo negar que el verde de mi nogal está en haberte querido. Dicen también que alguna vez serás mi flor amarilla. Y olvidaré que el ayer, tu recuerdo, mi piel, se cubrirá de gramillas. De ese naufragio, mi piel, aunque no puedas creer sangre, es solo a la orilla. Que viva nuestra música, nuestro tango argentino, nuestro folclore. Es un honor estar en el bloque presentando estas canciones maravillosas que nos han dejado el legado a aquellos grandes poetas que ha regalado nuestra querida Argentina. Una zamba de mi pueblo. A mi querido General Serri, es el lugar vecino de nuestra querida ciudad de Bahía Blanca. Junto con el querido Jorge Bizán y el Pato, hicimos esta zambita para llevarla siempre en el corazón a nuestra gente querida que nos dio tanto. Con esto nos vamos. Buenas noches para todos y muchísimas gracias. Zambita, primero más. Estampa de pueblo chico, te han bautizado ciudad. Serri, mi pago querido, con mucha nostalgia te quiero cantar. Serri, mi pago querido, con mucha nostalgia te quiero cantar. Recuerdos de barriletes que al viento iba a remontar y la flor del tamarisco que allá en primavera adornaba en mi hogar. Por eso que al recordar siento una gran emoción. Por tu pasado y la flor del tamarisco que al viento iba a remontar y la flor del tamarisco que allá en primavera adornaba en mi hogar. Por tu pasado y presente te llevaré siempre en mi corazón. Por tu pasado y presente te llevaré siempre en mi corazón. ¡A tomar vino! ¡A tomar vino! Por tu panadero y su sabroso pan. Una gran emoción. Una gran emoción. Por tu pasado y presente te llevaré siempre en mi corazón. ¡A tomar vino! Por tu pasado y presente te llevaré siempre en mi corazón. ¡A tomar vino! ¡A tomar vino! Buenas noches, gracias. Muy, pero muy fuerte el aplauso. ¡Maxi Vanegas! ¡Qué honor de placer tenerte en este escenario! Gracias. A todas las clientes, gracias. Muchísimas gracias. Gracias por tener tu pueblo siempre tan cerquita. Gracias por este amor, gracias por la música y por el talento. Gracias. Hacemos una pequeña pausa y ya seguimos con mucho más un tango en La Bahía. Máximo prestigio en servicio de contenedores. Con Tesur. Calidad y seriedad siempre. En H2O Complejo Deportivo te ofrecemos todo. Tenemos cuatro sedes altamente equipadas con sector de gimnasio, piletas y todo el servicio que te mereces. Y ahora también conoce nuestra nueva eco pileta de calle Francia 446. H2O. Siempre cerca tuyo.